Señoras y señores, se armó el vacilón al estilo de la pandilla, con este ritmo que ustedes y nosotros vamos a llamar el chiquichiqui. Al paso camina, al paso, no cambies este va y ven, al paso camina, al paso y al paso en tu va y ven. Al paso camina, al paso, no cambies este va y ven, al paso camina, al paso y al paso de tu va y ven. ¿Cómo camina? Ahí viene la negra que me rompe el coco, no digo su nombre pues no tiene al caso, trae un caminado que me vuelve loco, no cambia de ritmo, siempre sigue al paso. La gente se para a verla en la gradilla, y en el barrio mío se ha quedado con to'o, esta negra si que es una maravilla, con este pasito si que se acabó. Al paso camina, al paso, no cambies este va y ven, al paso camina, al paso y al paso en tu va y ven. Tu, 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 tu carencia me provoca, camina, requete bien, la gente se vuelve loca, al paso de tu va y ven. Al paso camina, al paso, no cambies este va y ven, al paso camina, al paso y al paso en tu va y ven. Si Dios te ha dado esa gracia, no cambies este va y ven, al paso camina, al paso y al paso en tu va y ven. ¡Oye, hechizo! Y el chiquichiqui sigue llegando. Si lo busco aquí, aquí, sale por aquí. Allá, 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 y lo busco allá, allá, sale por aquí. ¡Oh, sí! Esta es una historia de un amigo mío, que a fuerza de cuento, se pasa de vivo. Ajá, 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 ajá. Cuando le conoces, te habla de magnates, y también que tiene, de empresa, se un yate. Ajá, 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 ajá. Luego muy tranquilo, te pide dinero, inventa un buen cuento, y tú que es ligero. Ajá, 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 ajá. Cuando habla de chicas, juro que da risa, y hasta se ha copado, que con la Mona Lisa. ¡Epa!